Los invito a todos este sábado a las 20 horas de Argentina, 18 horas de Colombia, a participar de la charla ¿Cómo ser un papá soltero y no morir en el intento? Caricias a papá, caricia, golpe no, caricias, caricia Vamos a tocar temas como los estereotipos familiares La maestra me mandó a llamar porque en el día de la madre mi hijo me dibujó a mí y a él en vez de él y la madre Las complicaciones laborales Estamos frenados en el tráfico, fuimos a trabajar No dijo que fuimos a trabajar, que me acompañaste a trabajar Sí, afortunadamente el pobre chico... ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo no? Si no le queda otra que acompañarme a trabajar ¿Y el día a día? Estamos llegando tarde al doctor como siempre, corriendo a la noche Pero vamos a llegar Nos vemos este sábado para charlar